Te está costando más de la cuenta centrarte en tus metas porque aunque las tienes de repente llega algo y las tuerce y tus objetivos siguen ahí por el camino para alcanzarlas se vuelve más pedregoso. Intenta no desviar tu mente, recuerda que eres Géminis, el aire siempre revolotea por tu mente y algo que te interesa inmediatamente toma la atención. Intenta entregar a los demás lo que los demás son capaces de entregarte a ti. No estás aquí para hacer el trayecto de los demás que el que hagas, no estás aquí para servir a nada ni a nadie, estás aquí para hacer las cosas a tu manera y al que no le guste lo siento. Pero no te plantees ni un solo minuto cambiar tu rumbo por cualquiera que lo diga. Así es que ten una excelente semana y aprovecha este consejo. Cáncer Para ti mi queridísimo cáncer. Bueno, hay cosas que vamos a hacer que en el fondo todas esas opiniones ni siquiera aparecen basadas en tu bienestar ni sino en el bienestar del resto. Vamos a olvidar de las opiniones de los demás. Y no pidas consejos ahora y actúa como esa persona independiente que puedes ser. Con tus ideas propias, con tus chifladeras, con tus dramas, tus alegrías. Es un buen momento para brillar con luz propia, cangrejito. Pero si tienes que sacar tu ego al máximo, sácalo. A veces es bueno saber y creerte lo que vales y por qué no hacérselo saber a los demás. Vas a aumentar la confianza de que tienes en ti mismo, vas a deslumbrar y vas a sacar todo ese descaro que a veces te has guardado por vengüenza o por miedo. Un nuevo cáncer llega, agrega más estilo a la vida, hazte algo en el pelo, elige un cambio radical, hacer un cambio para esta vida astuta. Pero pues bueno, lo más importante es que no tengas miedo. No te asustes, porque lamentarte de no haberlo hecho, prueba, arriesga, al fin y al cabo, a ti en el fondo te gusta. Apuesta por lo que apuestan por ti. No tienes nada que perder, pero sin embargo quizás puedas ganar mucho. ¿Por qué no dar la oportunidad a lo que la vida te pone de bandeja? Ahora no hay que empujarte a hacer las cosas. Sabes que hay que hacerlo y lo haces. Entonces siempre has cultivado tus sueños hasta que se han apoderado de tu realidad y por eso consigues lo que quieres, porque focalizas tu mente en tenerlo como sea. No tengas dudas ahora, lánzate a lo desconocido entre el no y el sí. En estos momentos escoge el sí. Necesitas ver las cosas por ti mismo y son maravillosas. Así es que ten una excelente semana y pues bueno, ahí tienes este consejo. Leo Para ti mi queridísimo leoncito del zodiaco, pues bueno, mira, hay una cosa muy importante. Esta semana es posible que pases mucho más tiempo en tu guarida que otras veces. No lo haces porque quieras encerrarte, sino porque te apetece estar solo por momentos. Porque te apetece por fin disfrutar un poco de ti mismo sin tener la necesidad de dar explicaciones a nadie. Sin dramas en tu vida, sin celos, sin idas de cabeza. Necesitas tu espacio personal, Leo. Tu espacio personal como sea. Primero, para curarte de algunas heridas que solo sanan con el tiempo y con mucho más espacio de por medio. Y segundo, para estar bien a tope otra vez con las pilas bien cargadas. Ponte al día con tu círculo más interno, con los que de verdad están ahí y te quieren, con las personas que siempre han mirado por ti, a las que has tenido un poco abandonadas. Ponlos al día. Todas ellas, un café, una cena, una llamada de tres horas, lo que sea. Pero ponte al día. Eres una persona independiente y siempre lo has sido. No eres ese tipo de gente que se siente oprimido por las obligaciones o limitada por responsabilidades. Pero aún siendo así, tienes compromisos y te estás sacrificando para cumplirlos. A finales de esta semana no dejes que te pisoteen y tampoco pienses que vas a hacer todo lo que digan o lo que exijan. Si tienes que volver a alejarte de todo para que sepan que vas en serio, hazlo. Si no te funciona así, lo que haces, lo que haces es porque tú decides hacerlo. Si cumples objetivos es porque tú te los propusiste, no porque te los pongan o te los impongan. Recuerda que quien da, acaba recibiendo, tarde o temprano, bueno o malo. El karma existe, Leo. Así es que ten en cuenta este consejo que yo te estoy dando para que tengas un excelente fin de semana. Y recuerda que, pues, vienen cosas maravillosas. Así es que, pues, empieza a exigirle a los demás lo que verdaderamente quieres en tu vida. Virgo Ok, mi queridísimo Virgo. Pues bueno, esta semana tienes que hacer cosas importantes. Lo primero que tienes que hacer es, quieres comunicarte. Y de alguna forma, Water, tienes una especie de don a la hora de hablar para que, eh, dejar a uno más, eh, a uno más que otros boquiabierto. Lo partes, Virgo. De verdad, aprovecha toda esa energía que sale por cada uno de los poros de tu piel para hacer cosas buenas. De verdad, no hay nada como lograr aquello que otros dijeron que no lograrías. A veces, aunque solo sea por orgullo, lo harás. No es por demostrar nada a nadie, es por demostrarte las cosas a ti mismo. Los demás no lo saben, pero solo basta que alguien te diga que no eres capaz de hacerte algo. Para no solo hacerlo, sino superarlo. Que no muestres todo lo que puedes llegar a conseguir. Porque lo que significa es de que estás dando cosas maravillosas, ¿ok? Remonta de todo, Virgo. Mira en tu interior, levántate cada día con fuerza. Sabiendo que tienes en tus manos el poder de tener y hacer todo lo que quieras. Solo motívate un poco y si tienes negatividad de lado, no dejes que te hunda. Hay que estar radiante. Brillar con luz propia es la actitud que quieres tener esta semana y lo vas a hacer porque puedes y porque lo vales. Vamos a dejar de hacer cosas que no son importantes. Y pues bueno, a menudo nos planteamos que si hemos hecho bien elegir el camino que hemos tomado. Si has hecho bien en perdonarte a ti mismo algunos errores y has hecho bien en seguir adelante. Pues deja de pensarlo. Has hecho bien. Porque a pesar de que de todo tu instinto te dice que lo hagas es por algo. Pero ten cuidado y pon límites cuando debas hacerlo. Porque si perdonas demasiadas veces la gente se acostumbra a hacerte daño. Así es que ten una excelente semana y recuerda que las cosas como son. ¿Ok? Siempre hablar en asertivo para que no haya equivocaciones. Libre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para ti mi queridísimo Scorpio, este creo que no le puse. Ok, brillas, estás motivado, quieres hacer mil millones de cosas que es lo que partes, empieza de lo que eres y eso se nota. Tu confianza en ti mismo cuenta de una manera increíble. Es como si de verdad ahora sintieras que puedes hacer todo lo que te propongas. Como si no hubiera límites ni fronteras en nada. Nadie te importa ahora mismo más que tú. Quieres celebrar la vida, quieres celebrar que cumples años, que sigues respirando, tu energía mental, tu optimismo, tu perspectiva general. Todo va en aumento. Es posible que puedas tener alguna que otra recaída por culpa de malas palabras o de personas que quieren que quieren hundirte o verte en lo más bajo. Pero no te preocupes porque sabrás cómo alejarte de todas esas fregaderas que ya no te importan o ya no te aportan nada. El fin de semana descubrirás algo muy importante, quizás tengas que ser de detective en más de una ocasión, pero solo para saber si lo que tienes cerca o lo que vas a mantener en tu vida merece quedarse en ella. Empieza a tratar con personas que tienen tus mismas inquietudes y ambiciones. Si solo te rodeas de personas que su mayor meta en la vida es en sí ponerse tacones, zapatillas, todo se desmoronará. Ahora es momento de pensar en lo grande, ok? En serio, no le des importancia a las desilusiones que puedan aparecer ahora, que los momentos de obscuridad que luego serán luz no te ceguen, no te ceguen, perdón. Y todo está bien, todo estará bien, Scorpio, todo. Así es que hay que disfrutar. Estamos entrando ya casi a el proceso de tu sol en tu signo. Así es que pues hay que aprovechar esta energía para darle rienda suelta a nuestros deseos. Para ti, mi queridísimo Sagitariano del Zodíaco, la verdad esta semana hay una cosa muy importante. No hay que tener remordimientos, ni pena, ni esa tristeza que a veces te invadía en un tiempo pasado, ni ganas de saber por qué pasó, por qué se acabó, ni dudas. No hay que hacerle caso. Solamente tienes unas ganas terribles de ser feliz, de encontrar el camino adecuado y de mirar hacia adelante sin más. No hay nada más que quieras en este momento y está bien, Sagi, pero no hay que tener tantos quebraderos de cabeza. Se avecinan nuevos proyectos y grandes cambios en la vida. Esos cambios que dan un giro radical, que traen personas que no esperabas, que traen proyectos que no te imaginarías. Y puede ser el momento, si sigues con las mismas ganas de volver a mirar atrás, aunque de vez en cuando la curiosidad de hacerlo te llame, no lo hagas. Ya está hecho, ya pasó y las cosas nunca volverán a ser como antes. Para nada, vamos a enfocarnos, poner una dirección importante. No digas no a nada, no tengas miedo a fallos. Y si te quieres agarrar tu maleta y ir lejos, hazlo. Tienes cosas muy importantes que hacer. Vamos a salir, disfrutar, respirar y vivir la vida sin que nada pueda impedirlo. Ni siquiera esos molestos pensamientos que a veces se meten en nuestra cabeza y no dejan de respirar. No nos dejan respirar. Hay que estar en modo Zen, Sagi. Todo volverá a su cauce pronto. Y el tiempo pone a cada persona en su lugar donde le corresponde. Así es que confía en que el karma existe para que puedas hacer cosas maravillosas. Capricornio Capricornio Para ustedes, mis queridísimos capricornianos. Pues bueno, estamos ahorita escuchando el audio. Escucha bien, te suele pasar a menudo eso de tener que tú, quien empieza a cerrar las puertas a los demás, tener que ser tú el que pone un punto final. Porque si no, tu vida será la que acabe por ser la más perjudicada. ¿Te encantaría tener ayuda? Claro que sí, pero la ayuda no se tiene siempre Capri. La gente no piensa en qué es lo mejor para todos, sino en qué es lo mejor para uno mismo. A veces hay que hacer las cosas solo, sin importar cuánto duelan, pero sabiendo que al final podrás respirar tranquilo. Eres tan fuerte que a veces asustas, pero a la vez en tus momentos bajos eres tan frágil que podrías echarte a llorar. Capricornio Capricornio